Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos, muy emocionados, porque el día de hoy estamos en la ciudad de Oaxaca y vinimos a una exposición de algo que sabemos que les va a encantar. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en... Cada aventura hierofánico. Así es buscadores, pues miren, ahí atrás está el póster de Xolos, y aquí tengo una playera yo que traigo también a un Xolo rey. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Así que vamos a ver una exposición de Xolos Quintres, compañeros de viaje, compañeros de vida, grandes amigos, estos animalitos, naturalmente todos los animales, los perritos son nuestros amigos, pero estos son especiales y tienen mucho de sagrado. Vamos a ver qué encontramos ahí dentro de sagrado sobre el Xolos Quintres. Comencemos esta aventura hierofante aquí en el Museo de las Culturas de Oaxaca. Un lugar impresionante, sobre todo por su arquitectura, tenemos unas bóvedas maravillosas, incluso vimos hoy una exposición de bóvedas, de cómo se arman estas cosas como costillas que dan el sustento a los edificios, y es una cosa impresionante antes de entrar a esta maravillosa aventura. Las venas del edificio. Las venas del edificio, los nervios del edificio, justamente los tendones del edificio. Justo antes de entrar a esta impresionante exposición de estos animales maravillosos, los Xolos Quintres, el perro mexicano, el perro pelón mexicano. Así es, esto es importantísimo. El perro pelón mexicano se nombra así porque, bueno, ha vivido, ha existido en México desde hace más de 3.500 años y se ha convertido en un símbolo de identidad de nuestro país. Efectivamente, este animalito, este Xolos Quintle, este perro descendiente de los perros de Eurasia, justamente descendiente de lobos, se considera un perro primigenio, es decir, un perro que no ha sido modificado junto con otras cinco o seis especies en todo el mundo, no ha sido tocado por la mano del hombre en su genética, y que curiosamente parte de lo que lo hace curioso o lo hace raro, que de ahí va el nombre de Xolo, de lo que lo hace raro, es que es pelón por un defecto genético. Así es, y más allá de todas estas cuestiones de la genética propia del Xoloitz Quintle, pues es importante porque era considerado para los prehispánicos como el acompañante de las almas al Mictlán, es decir, al inframundo. Este acompañamiento de las almas al Mictlán, estos psicopompos que acompañan a las almas, que guían a las almas, estos acompañantes de las almas al inframundo, pues los vemos en México, particularmente en dos historias muy importantes. La historia del quinto sol, que justamente después de que Trecuchisquedcatl y Nanahuatzin se sacrificaron por que hubieran las luminarias en el cielo, y después del conejazo en la luna, para atenuar la luz de la luna por parte de Trecuchisquedcatl, pues estaban fijos estos astros en el cielo. El sol y la luna. El sol y la luna, claro. Y de ahí derivó otra historia, otra leyenda que también es muy conocida, que es de las más conocidas también, de que este dios Xolotl, que tenía que hacer su función de sacrificio para que las luminarias empezaran a caminar en el cielo, de alguna manera huyó y fue perseguido por diferentes formas, se convirtió en ajolote, se convirtió en perro, y está... Por eso es el Xolotl. Exacto, por eso es el ajolote, el Xolotl. Y en el nombre mismo va una cosa maravillosa, de lo raro, de lo diferente, que es el propio perrito y que es el propio ajolote, un animal diferente. Bueno, pues fue encontrado finalmente por Ejecatl, dios del viento, y cumplió con su misión para que las luminarias se movieran en el cielo. Así es, otra de las historias es que, pues, Don Ají tenía a su perro, a su perro acompañante, su Xoluitzcuinkle, y pues estuvo viajando hacia el inframundo, pasando por diferentes estadios, por diferentes lugares, para ir descendiendo cada vez más profundo y más profundo en la oscuridad, hasta que se presentó con el dios Jaguar y, pues, le arrancaron el corazón y finalmente descendió a un lago. Y de este lago emergió Don Ají junto con su Xoluitzcuinkle. Y la parte bonita, buscadores, bueno, que toda es una parte bonita porque es un mito importantísimo, es el hecho de que si habías tratado con amor y con todo lo necesario para cuidar perfectamente a tu perro, pues este entonces te iba a ayudar a que cruzaras todas las pruebas que eran para atravesar al inframundo y colaborarte, así como uno colabora con ellos en vida, pues ellos también nos colaboran en la muerte. Y esto dio pie a cultos importantes con los prehispánicos, pues que de alguna manera cuando moría el dueño, pues sacrificaban también al perro y hacían unas vasijas que son parte de las que vemos en esta exposición, en donde pues ponían, embalsamaban casi como los egipcios a estos Xolos para que pues fueran juntos en este viaje. Lo vemos en todas las culturas, lo vemos en los egipcios con Anubis, este pesador de las almas, este cuidador de las almas. Sí, en el libro de los muertos con Matt, con la pluma de Matt. También lo vemos en la metodología nórdica con Garm, que está a las puertas del inframundo. Con Canserbero, por ejemplo. Lo vemos con Cerbero. Y finalmente, ¿de qué va toda esta historia de los psicopompos? Estos seres, que no necesariamente tienen que ser perros, nos llevan, así como nosotros colaboramos en vida con ellos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros, pues también en muerte ellos nos ayudan. Así es, y otra parte importante y fundamental del Xoluitzcuincle como parte de nuestra cultura, pues la vemos como ha sido compañero de grandes artistas a lo largo de la historia de México. Por ejemplo, lo vemos con Frida Kahlo y Diego Rivera, que tenían un montón de Xoluitzcuincles, bueno, pues porque los adoraban. Frida tiene en sus diarios expresiones simpaticísimas, porque bueno, Frida tenía un gran sentido del humor, un poco ácido, pero muy, muy, muy ameno, pues. Y entonces lo redactaba ahí a su Xolo. También Diego Rivera, pues en los murales de Palacio Nacional, por ejemplo, en la Ciudad de México, vemos retratados también a los Xolos conviviendo en los Tianguis, porque los Xolos, pues también fueron vendidos en algún momento. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, también en el mercado de Tlatelolco. Y bueno, pues esto también lo representó Diego Rivera. Y por el otro lado, también vemos a un ícono muy importante de la mexicanidad, y sobre todo de Oaxaca, que es Francisco Toledo. Y es un artista plástico, con grandes representaciones también en bocetos, en pinturas, en grabados de Xoluitzcuincles. Así que la tradición debe continuar. Debemos de admirar a estos perros y en general cuidar y admirar a todos los perros, porque algo definitivo es que han sido nuestros grandes compañeros por muchos años y que han seguido con nosotros en el proceso de la evolución. Esta gran afinidad que hemos logrado con los perros es algo que sobre todo debemos de enaltecer y recordarlos también en este Día de Muertos a nuestros perros que ya no están con nosotros, pero que definitivamente siempre están con nosotros o nos están esperando, no lo sabemos. Así es, buscadores, pues compártanos si sabían todo esto sobre los Xoluitzcuincles, pero además de ello, compártanos sus experiencias con sus animalitos, con sus compañeros perros, que no son mascotas, son amigos. Y estos animalitos perros, bueno, pues nos colaboran en la existencia y muchas veces son de apoyo emocional, muchas veces nos ayudan. Compártanos su experiencia, denle like, y si les ha gustado, compártanlo con quienes sepan que también son afines a estos animalitos. y bueno, pues nos vemos la próxima. Hola de nuevo, buscadores del Fuego Interno, pues ¿qué les ha parecido? Yo estoy realmente muy, muy, muy contenta, muy contenta, muy impresionada, muy, pues alegre, y me siento como que quiero ir ya a abrazar a nuestros compañeros también, porque definitivamente sabemos que son parte de la familia y no solamente parte de la familia, como lo pudimos ver con los Xoluitzcuincles, también son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestro fundamento, y que definitivamente no debemos dejar perder, hay cosas, hay animales, hay especies, hay lugares que son de verdad algo sagrado en nuestra cultura, como ya lo vimos en alguna otra aventura con los ajolotes, bueno, estuvieron en peligro de extinción, en algún momento los Xoluitzcuincles también, imaginen ustedes que se perdieran, sería algo imposible. No, imposible de pensar y absolutamente contrastante para la vida, a mí me fascinan estos animalitos, y la verdad es que se han hecho grandes esfuerzos para rescatarlos, sobre todo por grandes artistas, la mexicanidad, se habla de ello con estos Xoluitzcuincles, y realmente deberían de ser la identidad nacional, lo son pues de la Ciudad de México, pero de todo el país, y que abundaran, y que ojalá se pudieran recuperar, como se ha estado buscando, pues es difícil la reproducción, porque se requieren, ya sabemos, de los machos y hembras con pelo y sin pelo, para que se siga proliferando la especie, así que esto es una cosa importante. Así es, y bueno, pues sabemos que ha habido mundialmente un rescate, bueno, pues por coco, salió ahí Dante, y es un Xoluitzcuincle, que después se convierte en un alebrije, que es algo muy propio de aquí, de Oaxaca en general, los alebrijes, y luego, bueno, Dante, ya sabemos que es de la Divina Comedia, pero bueno, es toda una cuestión del inframundo, y bueno, pues que nos sirva, también para que esta celebración del Día de Muertos, pues lo retomemos por todos lados, por las ofrendas, sí, por la flor de Zepazúchil también, por todo esto del retorno de nuestros muertos, de nuestras personas queridas, y abrazarlas, y también los perros, nuestros compañeros que hemos amado, los gatos también, bueno, en general, todos los animales, nuestros compañeros, también en Dante, también en Coco, ajá, sí, exacto, pues abrazarlos, y pues esperamos que la pasen muy bien, en estas fiestas del Día de Muertos, y pues les mandamos un gran abrazo, disfruten a su familia, y pues definitivamente, sigamos en la búsqueda del fuego interno, nos vemos la próxima, cuídense. Somos Ignis Regno, el reino del fuego, encuéntranos en Facebook e Instagram, cada semana compartimos contenido esotérico, sin supersticiones, para el desarrollo del ser, suscríbete, comenta, comparte, y da clic en la campanita de notificaciones, sigamos en la búsqueda del fuego interno.